El intendente José Durán Acemir y la gobernadora de Arica, Jimena Valcarce Becerra, junto a la directora del Servicio de Salud de Arica, doctora Magdalena Gardilcich, la concejala de Arica María Teresa Becerra y el director del Hospital Regional de Arica, doctor Juan Noé, doctor Oscar Torrealba, visitaron el móvil de mamografía digital contratado por el Servicio de Salud de Arica para la toma de 700 exámenes a mujeres mayores de 40 años con el fin de detectar precozmente el cáncer de mama y otras enfermedades ginecológicas. La doctora Magdalena Gardilcich destacó que las beneficiarias serán mujeres de Arica y Parinacota. Esta es una actividad que el Servicio de Salud está realizando para beneficiar a nuestras usuarias mayores de 40 años que en los últimos dos años no se han realizado exámenes de mamografía. Hemos licitado el servicio y ha venido una empresa desde Santiago con equipos de última tecnología, es una mamografía digital, que las pacientes, los usuarios que acceden a este examen se van a ir con un CD, y con las imágenes de su examen de mamografía. El intendente José Durán Acemir reconoció que este operativo va en la línea del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y aquí estamos junto a lo que ha sido también la voluntad del presidente Sebastián Piñera en traer este camión móvil que va concretamente a permitir que en nuestra ciudad de Arica durante tres semanas hayan 700 exámenes de mamografía que va en directa prevención y cuidado a la mujer ariqueña. La gobernadora Jimena Balcarce Becerra recalcó la importancia de esta iniciativa en la lucha permanente frente al cáncer de mama en Chile. Son 700 mujeres que van a poder diagnosticar si es que tienen algún problema en sus mamas y eso es un beneficio tremendo. Muere una mujer cada ocho horas en Chile por cáncer de mama y en la medida que nosotros pronostiquemos tempranamente el diagnóstico puede ser mucho mejor. La concejala María Teresa Becerra comentó que se adelantó la llegada del viejito pascuero para las mujeres de esta región. Yo creo que aquí sí que se adelantó el viejito pascuero para nuestra ciudad, sobre todo para las mujeres. Yo creo que esto es algo inédito que nunca habíamos tenido en nuestra ciudad. Este examen es un examen que no es tan barato para el común de las personas y además son 700 mujeres que se van a atender. La atención en el móvil del mamógrafo digital está dirigida a las mujeres que se inscribieron para el examen durante la campaña de la Semana Chilena de Lucha contra el Cáncer en el mes de octubre. La entrega de los informes será a través de los centros de salud familiar y en caso de ser necesario serán las derivaciones con médicos especialistas del Hospital Doctor Juan Noé.